Hola, ¿cómo estás? Bienvenido a este canal, tu canal Palabra Santa. Estamos en un nuevo programa de Revelando la Verdad. Hoy para responder a dos preguntas que nos hacemos todo el tiempo a lo largo de la vida. Nos encontramos con personas que solo creen en Dios y dicen, aseguran, garantizan que eso es razón suficiente para alcanzar la salvación, o sea, para alcanzar la gloria de la vida eterna en el cielo. Y nos encontramos con una iglesia, la Iglesia Católica, que en su catecismo, a lo largo, bueno, de toda la historia de la Iglesia Católica, nos enseña que debemos creerle a Dios. Y el creerle engloba, encierra una palabrita más, que es el tema de la obediencia, el ser obedientes con la Palabra de Dios. Entonces, vamos a tratar de empezar a avanzar en este tema del día de hoy, y para eso nos vamos a meter en el Catecismo de la Iglesia Católica. Yo voy a leerte el numeral 143, 144, 145, 146, y así voy a ir siguiendo por todos esos numerales hasta el numeral 153. Vamos a comenzar. Dice, la obediencia de la fe, este es el título que corresponde al numeral 144, y dice así, obedecer en la fe es someterse libremente a la palabra escuchada porque su verdad está garantizada por Dios, la verdad misma. De esta obediencia, Abraham es el modelo que nos propone la Sagrada Escritura y la Virgen María es la realización más perfecta de la misma. La obediencia, la importancia de no sólo decir yo creo en Dios y hago mi vida, no respeto la palabra anunciada, no creo en la palabra anunciada, versus la obediencia plena, que es decir, yo creo en Dios, pero obedezco a aquellos mandatos, aquellos principios, aquellas enseñanzas o aquella doctrina que Dios me propone a través de su Iglesia. El numeral 145 va a hablar acerca de Abraham y va a hacer alusión a la carta a los hebreos que podrías buscar en tu Biblia en el capítulo 11 del versículo 1 en adelante y dice, la carta a los hebreos en el gran elogio de la fe de los antepasados insiste particularmente en la fe de Abraham y dice, por la fe, por la obediencia de la fe, Abraham obedeció y salió para el lugar que había de recibir en herencia y salió sin saber a dónde iba. Esa obediencia y esa confianza ciega, o sea, Abraham no sabía a dónde iba pero sin embargo obedeció a Dios y salió para el lugar que había de recibir en herencia. Sigue, por la fe, Abraham vivió como extranjero y peregrino en la tierra prometida. También por la fe, a Sara se le otorgó el concebir al hijo de la promesa. Y por la fe, finalmente, Abraham ofreció a su hijo único en sacrificio. Recordarás que Dios le pide a Abraham que suba al monte y que lleve leña porque debía de ofrecer a su hijo, al hijo de Sara, como sacrificio. Abraham no entendía nada, no comprendía qué era lo que Dios quería pero sin embargo obedeció a Dios. Esta fe que no sólo cree en Dios, sino esta fe que da un paso más que es la fe que le cree a Dios y que por lo tanto lo obedece. Le obedece a su palabra y a su iglesia. Para seguir hablando de Abraham, yo creo que ya lo que hablamos es suficiente. Yo voy a saltar al numeral 148 para ver el otro ejemplo de obediencia, de obediencia ciega, de obediencia y de confianza ciega, que es el ejemplo de la Santísima Virgen María. En el numeral 148 y 149 habla acerca de María. Dice así, la Virgen María realiza de la manera más perfecta la obediencia de la fe. En la fe, María acogió el anuncio y la promesa que le traía el ángel Gabriel, creyendo que nada es imposible para Dios. Esto lo podés encontrar en Lucas 1.37. Y dando su asentimiento, obedeciendo, diciendo, He aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. Lucas 1.38. Santa Isabel, su prima Isabel, la saludó diciendo, Dichosa la que ha creído, o sea, la que ha creído y ha obedecido, que se cumplirían las cosas que le fueron dichas de parte del Señor. Esto lo podés encontrar en Lucas 1.45. Por esta fe, todas las generaciones la proclamarán bienaventurada. Durante toda su vida, numeral 149, y hasta su última prueba, cuando Jesús, su Hijo único, murió en la cruz, su fe no vaciló. María no cesó de creer en el cumplimiento de la palabra de Dios. Por todo ello, la Iglesia venera en María la realización más pura de la fe. Dos ejemplos. Abraham, nuestro padre en la fe, y la Santísima Virgen María, Madre de Dios y Madre Nuestra. ¿Por qué tratamos de tocar este tema del día de hoy? ¿Por qué traigo estas dos preguntas? ¿Por qué solo creer en Dios? ¿Y por qué el otro paso, obedecerle a Dios? Porque se está dando, se está dando en nuestra sociedad de hoy, y desde hace ya un tiempo prudencial, la aparición de muchas pseudo-religiones, sectas y religiones o iglesias separadas de la Iglesia Católica, que ofrecen un plan de salvación distinto al que enseña la Santa Madre Iglesia Católica y que proponen una fe a la medida del pensamiento o del criterio de un pastor o de un representante de una Iglesia concreta, que no es la Iglesia Católica. Entonces, lo que hoy se escucha mucho en la calle es esta cuestión de que con solo creer en Jesucristo, yo ya soy salvo. O sea, no hay que hacer otra cosa más que creer en Dios, creer en Jesucristo. Sin embargo, lo estamos viendo, vimos estos dos numerales, concretamente en donde la fe pide, la fe implica otra cosa más, es un paso más, que es la obediencia a la palabra, la obediencia a lo mandado, la obediencia a lo prestado vencido por Dios en su Iglesia. Esto que ninguna de estas pseudo-religiones, sectas o iglesias separadas de la Iglesia Católica hacen, que es obedecerle a Dios. Solo se quedan en este primer punto, en este primer paso, que es decir, yo creyendo en Dios ya soy salvo. Esto lo toman del capítulo 10 de la Carta a los Romanos y lo toman de una manera muy desvirtuada y se confunden. Pero bueno, traté de ponerte dos ejemplos que me parece que son letales, letales para poder comprender esto, para poder responder esta pregunta. ¿Debo creer en Dios solamente o debo creerle a Dios, debo obedecerle a Dios? No, debo obedecerle a Dios, debo hacer lo que hizo Abraham y debo hacer lo que hizo María. Un Abraham que no sabía a dónde Dios lo estaba mandando, supuestamente a una tierra que iba a recibir en herencia, él no sabía a dónde tenía que ir y sin embargo tomó sus cosas, dejó su lugar, su tierra natal, dejó su zona de confort, ese lugar en donde estaba cómodo, en donde estaba acostumbrado, dejó todo eso, ese acostumbramiento, esa zona de confort, para salir al encuentro de vaya a saber qué cosas en ese momento para la cabecita y para el pensamiento de él. Un Abraham que después, cuando Dios le propone que sacrifique a su hijo, al hijo que había tenido con Sara, Abraham tampoco entendía esto, no lo comprendía, pero sin embargo su fe era una fe grande, una fe madura, no una fe protestante, sino una fe madura, una fe de obediencia. ¿Por qué digo no una fe protestante? Porque justamente todas estas iglesias que purulan y que están separadas de la iglesia católica, tienen una fe protestante, una fe que le protesta la palabra, que le protesta a lo mandado por Dios a través de la santa iglesia, que protesta. Bueno, Abraham no le protestó a Dios nada de esto que Dios le proponía. Abraham agachaba la cabeza y obedecía, y obedecía al punto que va a sacrificar a su hijo hasta que lo para en esa escena que conocemos todos, que el ángel lo para y le muestra un cordero atado que, bueno, iba a prefigurar al cordero de Dios, a Jesucristo ya en ese momento, pero bueno, eso es otro tema. Bueno, una fe que obedece, una fe que confía ciegamente, una fe que da el paso, da un paso más. Una fe que no se queda solamente en lo superficial, que solo dice creer en Dios, que grita mucho, que reza mucho, pero solo en lo exterior. No, una fe que se va adentro, a lo profundo, a navegar, mar adentro, en esta obediencia ciega, en esta obediencia que no protesta a lo que Dios le impone, a lo que Dios le propone. Lo mismo, lo mismo, pero llevado a una mayor perfección, vemos en la figura de María, de la Santísima Virgen María. Una persona que, al anuncio del ángel, no duda en decir, yo soy la esclava del Señor, que se cumple en mí lo que has dicho. No protesta, no pregunta, no cuestiona. Una persona que tiene una fe tan viva, tan fuerte, tan firme, que confía tanto, que se entrega ciegamente a la obediencia. Si Dios quiere esto de mí, aquí estoy, para que se cumpla su voluntad. Esto es lo que hace María. Este es el plan que María lleva a cabo, que en definitiva es el plan de Dios puesto en su vida, llevado a la acción. Una persona que obedece, que camina obedeciéndole, al punto que su prima Santa Isabel la, bueno, la halaga, ¿no? Diciéndole, dichosa tú que has creído que se cumplirían aquellas cosas que te fueron anunciadas por medio del Señor, ¿no? Dichosa tú que creíste, dichosa tú que no protestaste, dichosa tú que no cuestionaste, dichosa tú que no te apartaste, dichosa tú que no le pediste al Señor a través del ángel Gabriel, pará, lo voy a pensar, déjamelo ver, lo pienso, mañana volvé. No, una María que se entrega completamente a la voluntad de Dios y permite que se cumpla en su vida todo aquello que Dios ha pensado, ha proyectado, ha programado desde toda la eternidad. Entonces, ¿qué debe hacer un cristiano coherente? ¿Qué debe hacer un cristiano coherente con su fe? Obedecer a esto, ¿no? Dar un paso más, el paso de creerle a Dios, no sólo quedarse en este creo en Dios, sino creerle a Dios y dar el paso de la obediencia. ¿Por qué digo esto? Porque muchos se van apartando, la iglesia se va fragmentando, y muchos van dejando de acudir a la iglesia católica y se van separando para unirse a estas iglesias separadas, que no son la iglesia de Jesucristo, que, bueno, lógicamente proponen en esta oferta ser la iglesia, no son la iglesia, y que ofrecen un plan de salvación muy light, muy light, muy adaptado a la medida de la gente, en donde no hace falta confesarse, en donde con sólo el hecho de decir que cree una persona en Jesucristo, ya esa persona no tiene pecado, ya esa persona es transformada. Entonces van armando una fe a la medida de la persona, separándola de la verdad. Separándola de la verdad. Sin embargo Dios, como lo dice en la carta a Timoteo en el capítulo 2, versículo 4 dice, sin embargo Dios quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad. Por lo tanto, la verdad, la verdad es primordial para poder salvarse. Sin el conocimiento de la verdad, la persona puede caer en la ignorancia o en el engaño, en el error. Esto que vemos que empieza a pasar y cada vez más en estas innumerables sectas e iglesias cristianas protestantes, que creen en Dios, pero que no le creen a Dios, que creen en Dios, pero que no le obedecen a aquello que Dios ha mandado a través de su palabra. Un ejemplo puede ser el de la confesión de los pecados, Juan capítulo 20, versículo 19, en donde Jesús dice, como el Padre me envió a mí, yo los envío a ustedes, y hace alusión a los que estaban en ese momento ahí, que eran los apóstoles, los envía a los apóstoles a que perdonen los pecados. Sin embargo, van a salir estas pseudoiglesias a decir que en realidad Jesús no le estaba diciendo que perdonaran los pecados, sino que Jesús le estaba hablando acerca del anuncio del Evangelio. Bueno, toda una cuestión que el Evangelio no dice, que Jesús no dice, pero que ellos deforman, tergiversan y transforman para engañar a estas personas que por ignorancia, por falta de conocimiento o por falta de obediencia, por falta de cumplimiento de lo preestablecido por Dios, se alejan, se separan de la Iglesia Católica para unirse a estas sectas, a estas iglesias separadas y protestantes. Entonces, te mostré con dos ejemplos, dos ejemplos. Si buscas en la Carta a los Hebreos, capítulo 11, habla acerca de la fe y va a dar desde el versículo 5 hasta el versículo 32 innumerables ejemplos. Desde Noc, Abraham, pasando por María, pasando por muchísimas, muchísimas personas que muestran una fe activa, una fe que da ese paso, que es el paso de la confianza, de la entrega y de la obediencia. Una fe que no solo se queda en lo exterior, que no solo se queda en lo aparente, que no solo se queda en esta cuestión de decir yo creo en Dios, Jesucristo es mi Señor y punto, y por lo tanto soy salvo. No, sino una fe que se la juega toda de la misma manera que lo hizo Abraham y María en estos dos ejemplos que te mostré en el programa del día de hoy. Espero que te haya sido de utilidad, que te haya servido esta información. Nos vemos en un próximo programa de este canal, tu canal Palabra Santa. Chau.